Y los abogados defensores de los militares acusados de asesinar a los padres jesuitas pidieron al juzgado tercero de paz no atender las peticiones para reabrir el juicio. La semana pasada el IDUCA pidió a los miembros del ejército sean llevados otra vez al banquillo de los acusados. Guadalupe Bonilla nos tiene el informe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que para el IDUCA todavía es posible volver a ventilar esta masacre en los tribunales. Sin embargo, los abogados de los militares implicados en este caso pidieron hoy a los juzgados para reiterar que el periodo para este proceso ya finalizó. Perseguidos injustamente, objeto de una obsesión totalmente insostenible. Y es que para los abogados de los militares acusados este es un caso cerrado. Y por lo tanto nosotros creemos que el sobreseguimiento definitivo debe mantenerse incólume en este caso. Llegaron al juzgado tercero de paz para insistir con el juez que se terminó el plazo en que los militares podrían ser juzgados por el crimen de los padres jesuitas. Nosotros lamentamos esos hechos pero no se puede esgrimir que esos asesinatos constituyen delito o un delito de lesa humanidad. En el escrito de varias páginas explicaron que la ley salvadoreña ahora reconoce los delitos de lesa humanidad. Pero solo es para los casos que han ocurrido a partir de la fecha de la aprobación del código penal. No tiene ninguna razón de ser. La petición para volver a abrir este caso se hace cuando en España el coronel inocente Montano también enfrenta un juicio. El coronel Montano fue extraditado a España pero no por los asesinatos de los sacerdotes. Y según estos abogados lo que sucede en ese país no tendría ninguna repercusión en El Salvador. El juzgamiento del coronel Montano en España es por actos de terrorismo no es por delitos de lesa humanidad. Estos son parte de los insumos que están llegando al juzgado donde también tendría que venir una opinión de parte del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, para luego decidir sobre el futuro de esta acusación. Así mi reporte, buenas tardes.